Bueno, muy bien, está con nosotros la escritora Mercedes Vigil, una vez más, recuperada, recuperada de ese estado gripal. Bueno, ¿y cómo está este invierno? Se vino fuerte y ya la gripe está siendo una pandemia prácticamente, ¿no? No una pandemia, una epidemia acá en Uruguay. ¿Sabés que hay un virus que empieza como gripe y termina como un virus gastrointestinal? Que me contaban el otro día que el británico, la española, que estaban llenos de gente, la atención de puerta, con ese virus que ya no los están hisopando, porque ya saben que no es COVID, sino es este otro que ha atacado un 80% de la población, imagínate. Sí, sí, es así, es así. Mis sobrinos están con ese tema, parece que no es bacteriano, pero van a ver si es viral, parecería que no, pero están con ese tema. Sí, 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 los nenes de la familia también. Hay una epidemia, bueno, se vino, parece que hay un invierno muy frío, ¿no? Muy frío. Muy frío, perdón que quiero decir algo antes, que tiene que ver con la situación actual. Los médicos son con testes que durante dos años, niños y mayores estuvimos encerrados, aislados, muy cuidados, y este año, que ahora hace unos meses que empezamos a salir, estamos con las defensas un poco menos alerta. Eso es lo que dicen los médicos, y a la prueba está, ¿no? Sí, sin duda, se dan todas las combinaciones perfectas para que sea un invierno perfecto, ¿no? Sí, la tormenta perfecta. Yo, claro, le puse invierno perfecto, porque es el invierno en esa combinación polar, polar, va a ser extenso, y venimos con dos años de encierro, todos con las defensas más bajas. Es así, es así, sin duda. Bueno, Mercedes, a nosotros siempre nos da cita una gran señora, una gran virtud, un gran concepto que no termina de entender la humanidad de qué se trata, algunos sí, otros no, y Occidente hizo un gran esfuerzo por construir algo tan complejo como es vivir en libertad, la libertad, ¿no? La señora libertad, que está tan olvidada. Acá tengo este ensayo, que yo lo recomiendo, ensayo sobre la libertad, es la obra que hizo famoso a Stuart Mill. Stuart Mill ha sido el padre del liberalismo, prácticamente, junto a su papá y a Jeremy Benham, que eran los precursores de esas ideas liberales, por supuesto que adoptabas de Hume, de Hobbes. Pero mirá lo que dice, qué interesante lo que dice Stuart Mill, con qué claridad. La única libertad que merece este apelativo es la de buscar nuestro propio bien según nuestro carácter, mientras que no intentemos privar de sus bienes a otros o frenar sus esfuerzos para conseguirla. Cada uno es el mejor guardián de su propia salud, sea física, mental o espiritual. La especie humana ganará más en dejar a cada cual que viva como le plazca más que en obligarle a vivir como le plazca al resto de sus semejantes. Liberalismo puro, ¿no? Me interesa esta parte, mientras, dice, la única libertad que merece este apelativo es la de buscar nuestro propio bien según nuestro carácter, mientras que no intentemos privar de sus bienes a otros o frenar sus esfuerzos para conseguirla. ¿Cómo me suena nuestra constitución, no? En el artículo 8º. Absolutamente. Una constitución liberal y humanista que han olvidado. Yo me animaría a decirte todos los políticos trascendentales. No digo trascendentes porque los políticos hace 100 años que no buscan trascender en el sentido filosófico de la palabra, ¿no? Van a la chiquita, al momento, al oportunismo, todos. Y ahora después voy a hacer un comentario de una gran desilusión que tuve en los últimos días también. Este, pero realmente nuestra constitución fue liberal y humanista. El ser humano y su libertad es el centro de los desvelos de todas las organizaciones sociales. Sí, sin duda. Y la constitución plantea un reconocimiento rotundo, absoluto, a nuestras libertades individuales como derechos que traemos, ¿no? Como derechos inmanentes, inalienables, nuestras libertades, nuestras garantías y libertades. Que están siendo conculcadas permanentemente desde el poder político y desde el poder judicial. La gente a veces no tiene en cuenta que un fiscal, que depende del poder ejecutivo, y un juez puede arruinarte la vida en cualquier momento. Lo está viviendo el gobierno ahora, con esta decisión extrañísima, a través de un recurso de amparo, planteando la suspensión, un juez plantea la suspensión de la campaña vacunatoria por COVID-19 a adolescentes. Pero yo no me refiero a eso, que no me voy a meter, porque no he leído lo suficiente, pero todo lo que, perdón, porque estoy muy liberal, casi libertaria, todo lo que obligue al poder político a dar explicaciones de lo que está haciendo en una situación de statu quo. Vamos a ser claros, estamos viviendo en un sistema político en el cual los políticos hacen lo que quieren. roban, mirá Carolina Cose, tienen juicios enormes, la corrupción... Pero acá yo no estoy de acuerdo, porque esto es conculcar el principio de autoridad. Además, hay una base científica rotunda, contundente. Hay una comunidad científica que está avalando estas vacunas, y a la prueba está que no hay nadie muerto. Mirá, un recurso de amparo es muy sencillo. Cuando estás violado en algún bien personal, personalísimo, planteás un recurso de amparo que es una extensión del habeas corpus. Es una medida cautelar, para establecer alguna medida cautelar temporaria. Realmente no se entiende esto porque no hay alguien que haya asomado como lesionado en su derecho personalísimo, con pruebas contundentes de que ha resultado una lesión. No, simplemente se esgrimieron determinadas argumentaciones para interrumpir una campaña que además es voluntaria, no es obligatoria. El gobierno nunca planteó la obligatoriedad de una campaña vacunatoria. Plantea, es un hecho voluntario. Si querés te vacunas, si no querés no te vacunas. Pero bueno, no entremos en ese tema. Sí, pero te voy a hacer un comentario. Yo no voy a entrar en el tema porque realmente... ¿Qué hubiera pasado si el Frente Amplio hubiera aplicado estas vacunas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieran habido grupos, grupos, hubieran realmente atacado al gobierno después de una campaña exitosa vacunatoria? Además, una campaña que se aplica en los países racionales del mundo, en el Reino Unido, se aplica en Alemania, se aplica en Estados Unidos. O sea, está fuera de discusión. Basta entrar a las páginas científicas, los papers científicos, para entender lo que la ciencia dice. Ahora, si nos queremos agarrar de la superstición de los pseudocientíficos, bueno, vamos a terminar en que la Tierra es plana y que no se fue a la Luna y que las vacunas nos perjudican y nos van a provocar alas. No sé, estamos en situaciones realmente muy complejas. Muy complejas. Y muchas veces se confunde el liberalismo, se confunde con determinados arraigos ideológicos. El liberalismo es muy racional. Es muy racional. Y hay muchas cosas que hay que ver si están bien y están mal. En este sentido, no para nada, para mí es criticable el gobierno en este sentido, porque se alineó al mundo. Incluso es un país que planteó ser vanguardia en esto, ¿no? Esto está perjudicando al país. Ahora esto va a trascender al mundo de que hay un grupo y un juez que le interrumpe una campaña vacunatoria al gobierno. Evidentemente esto tiene una intención política. No cabe duda que tiene una intención política. Hay artimañas, artimañas de abogados, que están en su lícito derecho de hacerlo. Pero me parece que es un tema absolutamente espurio, que no obedece a las grandes conversaciones. Acá hay otros temas para ver, que para mí son importantísimos. Este gobierno, por ejemplo, no aplicó las reformas que tendrían que haber sido urgentes. Las reformas urgentes. Antes de pasar a ese tema, ¿puedo hacer un comentario? Primero, yo no hablo de este tema. Soy una persona vacunada, que además la pandemia me encontró débil. ¿Por qué digo débil? Porque yo en aquel momento, con un familiar gravísimo al borde de la muerte y con problemas inmunitarios en el seno íntimo de la familia, no tenía ni tiempo, no tenía posibilidad de no vacunarnos, de no cuidarnos. Dicho esto, yo no hablo de este tema, no opino directamente, porque es un tema del que ignoro prácticamente todo. Obedezco, he obedecido, he seguido las campañas, pero te voy a retrucar una cosa. No sabemos, Rubén, no se puede decir suelto de cuerpo, no murió nadie, porque en Uruguay no se hizo una autopsia a los muertos por COVID, y a los enfermos de COVID que murieron por otras cosas. Y te voy a decir más, yo no lo hubiera hecho, pero ante un presidente de la República que me mintió en la cara a mí, y a que trasciende internacionalmente, y van a haber juicios de que tenemos prisioneros políticos, la verdad es que no me preocupa, y nos dejan mal parados en el exterior. La verdad que la calle POU está haciendo méritos suficientes como para estar mal parado. La verdad sea dicha, yo ya no le creo más nada, y te voy a decir más, ruego por no tener a nadie, no tengo, gracias a Dios no tengo, pero me da lástima las personas que tienen a gente alrededor, que caen las regarras de esta justicia ideologizada, no solo los militares, no te hablo solo del tema de la historia reciente, te hablo de las denuncias de abuso, de todo este tema que está manipulado ideológicamente de la tenencia compartida, porque tenemos un poder judicial y una fiscalía ideologizada, y tenemos un poder político y un presidente que mira para el otro lado. Entonces yo no lo voy a defender, es más, creo que para mis nietos y mis hijas, está bueno que se sienten a dar explicaciones, porque la verdad que hace mucho tiempo que los políticos no dan explicaciones. Sí, yo en ese sentido no van a tener problema, y van a quedar recontrapegados todos los negacionistas, es así, a mí no me cabe duda. Ahora, este otro tema, yo no lo mezclo, yo comparto contigo eso, ¿no? Pero este tema que tú planteás, de un poder judicial que no se restauró, una república que no fue restaurada desde el inicio de este gobierno, llámese poder judicial que nos brinde el debido proceso otra vez, jueces naturales de garantía, garantizar la autonomía, la separación de los poderes, por otra parte, hay un montón de cosas que ya es impensado que lo hagan, pero juntar todas las leyes que son inconstitucionales, y haberlas tratado con urgencia para derogarlas por inconstitucionales, por ejemplo, por ejemplo, la ley que crea la Fiscalía de Lesa Humanidad para los años 69, 85, un mamarracho, pero, por ejemplo, es más utópico plantearlo, y ahora, obvio, no lo van a hacer, las leyes que crearon fiscalías de género, son inconstitucionales, la constitución no admite que existan juzgados por comisión, que se hayan creado delitos, y después se crean fiscalías especializadas con sus juzgados especializados. Mañana van a crear una fiscalía para rubias. Sí, y para pobres también, ¿no? Para pobres, y para morochos, y para bajos, y para, ¿tú sabes una cosa? Que en la Edad Media, por ejemplo, los zurdos eran absolutamente discriminados porque eran demoníacos, digo, la historia de la humanidad, en el oscurantismo, está llena de ese tipo de cosas, lo que es increíble que en este siglo XXI acabas de nombrar, declararlo claramente, se vuelva a reeditar eso, eso es terrible. ¿Tú sabes qué? Leí en mi editorial del día de ayer una cosa interesantísima que me pasó a mi hermano, que tiene que ver con eso que decís, lo dice Carl Sagan, mirá qué interesante lo que dice, lo decía Carl Sagan, me dice mi hermano, mirá lo que decía el maestro en 1995, en el mundo y sus demonios, el mundo y sus demonios, la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento, es una manera de pensar, la ciencia es una manera de pensar, tengo un presagio de la época de mis hijos o mis nietos, cuando Estados Unidos sea una economía de servicios e información, cuando casi todas las principales industrias manufactureras se hayan ido a otros países, lo que pasó, se fueron para China, lo que pasó, cuando los increíbles poderes tecnológicos estén en manos de muy pocos, y nadie que represente el interés público, pueda siquiera comprender los problemas, cuando la gente haya perdido la capacidad de establecer sus propias agendas, o cuestionar sabiamente a los que tienen autoridad, cuando abrazados a nuestras bolas de cristal, y consultando nerviosamente nuestros horóscopos, con nuestras facultades críticas en declive, incapaces de distinguir entre lo que se siente bien y lo que es la verdad, nos deslicemos de vuelta casi sin darnos cuenta en la superstición y la oscuridad, dice Carl Sarr. De nuevo el oscurantismo, los ciclos de la historia, era un sabio, cada frase de Sagal es absolutamente premonitoria, es maravilloso. Un premonitoria, un pronóstico de lo que está pasando, y ¿sabés qué recordaba? Que el foro de San Pablo, en uno de sus cónclaves, plantea reunir también a toda la columna de las compañeras y compañeros, que son tarotistas, ocultistas, zumbandistas, y darle su cabida y que tengan su presencia en nuestras organizaciones, y por supuesto después al Estado, ojo, se viene eso también. El Frente Amplio lo ha hecho con el ubandismo, el Frente Amplio, acordate, cuidado cuando lo veamos que en la universidad son cursos, que en los liceos son cursos, imagínate cursos de tarotismo, de ocultismo, esoterismo, el esoterismo, el ocultismo, son parte de nuestra revolución cultural, está en el foro de San Pablo, está en el foro de San Pablo, no estoy inventando nada. Qué horrible. Lo pueden encontrar, qué sabiduría, Calzaga. Qué sabiduría. Y él se refería a este mundo que estamos viendo, Mercedes, que es un mundo, además, que está cooptado por grandes capitales, por grandes capitales financieros, por trus internacionales, y es este navegar por Internet donde estamos viendo el chusmerío, el conventillo ya en la vitrina de la Internet, ¿no? Donde todos opinan de todo, todos saben de todo, todos se creen que lo que dicen es lo correcto, y estamos viendo un mundo de supersticiones, de superchería, de prejuicios, qué impresionante. Fíjate si será tan cierto que yo he quedado asombrada, no he intervenido porque estoy en otra cosa, pero estoy un poco alejada de las redes, pero cuando abrís las redes, a mí me sorprende los comentarios, no de Juan o de Pedro que no conozco, de gente con cargos importantes, sobre todo en organizaciones feministas o en el gobierno, con respecto, viste que hace diez días en la cresta de la ola, la noticia es la tenencia compartida, ¿no? Y las presidentas de ONG, de institutos que además de pagarle, van a dar clase, o sea que están metiéndose en la cabeza, salen a escribir en las redes mentiras flagrantes, yo cada tanto subo los estudios, tú sabes que hace tiempo, cada dos meses subo los estudios, de que las mayores personas violentas contra los niños son las madres, y después los concubinos de las madres, ¿no? Y muy por debajo el padre, pero sale Mónica Botero, sale Tuana, te estoy hablando de gente que le pagamos miles de pesos y que está decidiendo en política, a decir, si sale en la tenencia compartida, los más violentos que son los padres, van a asesinar a sus hijos, digo, ¿cómo alguien, porque es que Juan Rodríguez, que no lo conocemos, bueno, pero que gente del gobierno, no le dé vergüenza, salir a poner una mentira que va en contra de todos, porque están, es más, una de las feministas, se le escapó un chat, que dijo, bueno, mientras sigan habiendo violentos, violentos, tenemos, tendremos trabajo, que un amigo la borró, y un amigo mío hizo la captura, esa es la mentalidad, vivimos de esto, y tenemos que seguir haciendo la beligerancia, pero lo peor, es que esa gente, es la que está dirigiendo políticas sociales, políticas antiviolencia, y mienten, cuando yo era joven, si vos salías a decir, yo qué sé, cualquier cosa, que el barco, que el Titanic es un avión, te defenestraban, porque estabas diciendo una mentira, fragante, acá podés decir cualquier cosa, cosas demenciales, diputados, gente, presupuestados, como funcionarios públicos, como es esta persona, que no debería nunca habersele pagado, Constanza Moreira, antirepublicana, que vive hace 40 años, de sueldos de la república, a decir que estaba, que la, con esta ley, se le abría la puerta a los violentos, digo, cuando hay estudios de todo tipo, privados y públicos, que demuestran lo contrario, digo, pero sabes que es lo peor, que después los votan, y eso pasa, porque tenemos, ciudadanos brutos, yo el otro día lo dije, que cuando uno escucha, que viste que llevamos escuchando, y acá en esta radio también, que de cada dos liceales, uno no comprende lo que lee, y la gente que escucha, cree que eso es un dato más, como decir, está lloviendo, no es dramático, como cuando se sabe, y se dice que de 10 adolescentes, 3 terminan secundaria, pero de esos 3, 2 son de las clases medias altas, o sea, se va incluso, partiendo cada vez más la sociedad, ahora Mercedes, con ese tema, ¿no? Con una educación, tan desfenestrada, tan decaída, tan destrozada durante 15 años, ¿qué se puede esperar? ¿Qué capital humano puede haber, en una democracia republicana? Y dijiste algo muy importante al pasar, me quedé pensando en eso, antirepublicanos, que viven de la república, hace 20, 25 o 30 años, es como poner en el cuartel de bomberos, a un piromaníaco, es tan absurdo, el mapa, es como poner a Drácula, dirigiendo el banco de sangre, es crónica de una muerte anunciada, pero te voy a decir algo, que aumentó mi decepción, yo hace mucho tiempo, que descreo, de gran parte, de todo el sistema político, aclarando, que la política, es lo único que nos puede salvar, la política bien hecha, y los políticos bien preparados, y acá en este programa, yo siempre escucho, a Conrado Rodríguez, y a Subía, que son dos exponentes, también a Eduardo Luz, que son los exponentes, de lo que para mí, debería ser un político, profesional, sin embargo, yo por ejemplo, hace muchos años, que voy a la casa de Julio María Sanguinetti, lo respeto, lo aprecio, él me ha prestado libros, me ha apoyado, de infinidad, de maneras, culturalmente, por supuesto, sin embargo, esta semana, le dio, un golpe, muy fuerte, a la batalla, que estamos liberando, los liberales, los liberales, estamos liberando, una batalla, contra el marxismo, relativista, que es pago, los liberales, que hablamos, en los medios de comunicación, para que se achique el Estado, y se saque la ideología, marxista de la educación, y se restablezca la competición, no nos paga nadie, sin embargo, los Gerardos Caetano, los Álvaro Ricos, chupan del Estado, hace 40 años, y son tipos, que realmente, van a ser detonantes, son detonantes, en el cambio enorme, cultural que hay, y en la denigración, de las profesiones, que ejercen, sin embargo, me llegó hace unos días, la tarjeta de invitación, a la presentación, del último libro, de Julio María Sanguinetti, que lo iba a presentar, Gerardo Caetano, hizo, es la muestra evidente, de que Sanguinetti, miró para otro lado, en los últimos 40 años, tú fíjate, que cuando tú presentas, un libro, no vas a, primeramente, no vas a elegir, a un historiador, que está degradado, porque miente tanto, que profesionalmente, no se basa en la historia, pero además, Gerardo Caetano, y Álvaro Ricos, son los que lanzaron, a correr, esto que ya es ley, que la dictadura, empezó en el 68, o sea, que le va, le pidió, que le presentara el libro, a alguien que dice, que él fue dos veces, ministro de la dictadura, claro, y no se le mueve un pelo, no, pero no sé si entendés, no entiendo, entiendo, yo he escuchado a Sanguinetti, decir en una radio, decir por ejemplo, que, que es lo que quiere la gente, que, que van a pensar, como un estado no va a ser caro, cuando se dijo, que el estado uruguayo, tiene un presupuesto anual, de 20 mil millones de dólares, nos cuesta a los uruguayos, 20 mil millones de dólares, para que funcione el estado, y Sanguinetti, suelto de cuerpo, justificaba, ese presupuesto, y que eso es necesario, porque el estado nos cobije, bueno, los liberales, pensamos todo lo contrario, los liberales pensamos, que no, que no tiene que haber, un estado tan grande, porque el estado no produce riquezas, el estado no puede producir empleo genuino, el estado cumple funciones, que son esenciales, y la constitución así lo dice, no es necesario. ¿Y tú te das cuenta la gravedad? Sí, claro. En plena batalla cultural, que Latinoamérica, está siendo comida, por la filosofía marxista, que se está sentando, y cambiando las constituciones, que Julio María Sanguinetti, convalide el relato. No olvides que Julio María Sanguinetti, fue integrado a la Internacional Socialdemócrata, socialista, desde el PSOE de España, y él es un miembro integrante, y muy contento estaba, de ser reconocido, y él mismo se autoproclama en el exterior, un socialdemócrata, no perdamos de vista eso. Sanguinetti de liberal no tiene nada, y yo creo que es uno de los culpables históricos, de esta avanzada de la izquierda marxista cultural en el país. Y con la presentación del libro, porque uno da mensajes, si sos Juan o Pedro, bueno, los mensajes pasan, pero cuando sos una persona tan relevante como Sanguinetti, dos veces presidente de la República, a quien elegís para que te presente el libro, es un mensaje. Sin duda. Y es el peor que podía dar, y lo va a dejar en la historia como una entrevista. Sí. Porque ahora, yo nunca lo quise ver, porque siempre lo admiré profundamente a Julio María Sanguinetti. Pero esto, le está entregando a los marxistas, y a los relativistas, el futuro de mis nietos, y no se lo voy a perdonar. Claro, claro. Lo dije ayer en Radio Oriental, no se lo voy a perdonar, porque estamos cansados, y yo también, ¿no? Formo parte del error. Mercedes, disculpa que te interrumpa, pero fíjate que culpamos, a la calle POU, que es culpable, de un montón de cosas que no hace, pero, por ejemplo, por ejemplo, algo clave, no desactivar los consejos de salarios, y ese corporativismo sindical, que no tiene por qué estar dentro del Estado, negociando como un co-gobierno, pero Sanguinetti tampoco lo hizo. En cambio, el papá, el papá fue más liberal, el padre de la calle POU, sí desactivó los consejos. Claro. ¿Te das cuenta? Y tuvo muy mala prensa. Pero te digo más, hay algo más, que yo, a veces cometo el error, y mucha gente, los liberales, que salimos a defender a la República como podemos, por nuestros nietos, ¿no? Exacto. A veces, yo siempre me gusta explicar el Gramsci, el Gramsismo, la Escuela de Frankfurt, explicar por qué Caetano, Rico, Biglietti, Benedetti, eran, eran, este, intelectuales orgánicos. Del marxismo orgánico. Esto es, le pagaban todos los meses. Claro, era su trabajo. Para hacerle publicidad. Claro. Pero pocas veces, como hoy, y como ayer en Radio Oriental, y reconozco el error, hablo de los entreguistas, y esto del doctor Julio María Sanguinetti, es la confesión, de que nos han entregado, atados de pies y manos. Sí. Porque realmente es un espaldarazo para el relato mentiroso, porque además, Gerardo Caetano, con quien tuve buena relación, y me llegó a presentar un libro ficticio, ¿no? El Mago de Toledo, nada, nada, este, comprometedor, eh, ha perdido, eh, la jerarquía historiográfica, porque sus libros, no tienen nada que ver con el documento historiográfico, son ficción, es una mentira, a pago. Un relato maravilloso, racista a pago, sí, sí, es un relato a pago. Entonces, desde el punto de vista historiográfico, eligió a una persona no idónea, y además, además, este, a una persona que lo acusa de haber sido dos veces ministros de la dictadura, realmente, o Sanguinetti no se entregó, y ahora quiere confesarlo, o está con una disonancia cognitiva importante. Sí, son inconsistencias, este, muy grandes que te muestran, este, el perfil de estos personajes históricos, que no han colaborado para nada, en cuanto a la consolidación de un proceso republicano, democrático, liberal, para nada. Claro. Todo lo contrario, han agrandado el terreno para esta embestida, casi una embestida baguala de una izquierda marxista, un marxismo cultural, alineado a todo ese foro. Exactamente, han agrandado. Han agrandado, fíjate vos que incluso justifican un Estado cada vez más grande, justifican el Estado de los planes, justifican el Estado de la economía de diseño, justifican el Estado. Las ollas populares, festejan, hoy tenemos, este año tenemos más ollas populares que el año pasado. un relato mentiroso, porque es una cosa que no tiene sentido, este, pero bueno, así estamos, este, el país está en este, en este estado de confusión, porque no hay personajes relevantes, como tú decís, dentro del sistema político, que salgan a hablar claro todas estas cosas, y a plantear con claridad las cosas que hay que hacer. Ahora, esto se tendría que haber hecho, si cerramos la nota, pues se nos va, se nos va el, Sí, se nos va. Este, hay dos maneras de calificar un gobierno, siempre, como bueno, como malo, es cuando, tenemos que ver si el gobierno se ocupa de lo urgente, y si el gobierno se ocupa de lo importante, el gobierno que se ocupó de lo urgente, y lo hizo bien, es un gobierno que en eso está bien, pero si no se ocupa de lo importante, es un gobierno híbrido, que no es del todo un buen gobierno, es un gobierno más o menos, porque lo importante mañana va a ser urgente, y lo urgente que hubiera sido esto que hablamos, por ejemplo, desactivar los consejos de salarios, ir a las relaciones laborales libres, restablecer el poder judicial, sacar todas esas leyes inconstitucionales, plantear un nuevo sistema de la seguridad social, que no fuera este sistema de repartos, y a la gente permitirle la capacidad de ahorro, el hábito de ahorro, y tantas, la tenencia compartida, y más cosas, eso hubiera sido urgente, y se hubiera pagado un buen precio, un peaje que valía la pena en un referéndum, que lo hubiera reafirmado la población. Y hubieran instalado una verdadera república, por la vía política democrática, pero no lo hicieron. Ahora ya está. Es evidente. Totalmente. Y las víctimas van a ser nuestros hijos, y nuestros nietos. Y no se los vamos a perdonar. Hay que seguir buscando una vía superadora, una idea superadora, que vaya creando nuevos movimientos políticos, que creo que superen a los partidos políticos tradicionales, que están en franca decadencia. Ya no son la respuesta que necesita el país. Me parece que es así. O si no, una profunda renovación que ocurra por dentro, pero con nuevas figuras. Con jóvenes, muy jóvenes. Tienen que ser jóvenes, que no estén... Mirá. Y ya formados ahora, y no lo veo. Ya tendría que estar formándose. Un segundo. Yo estoy en un chat de jóvenes liberales del Partido Nacional y del Partido Colorado. No me preguntes por qué me metieron. Bueno, pero yo intervengo poco, pero los leo. Sabes que la mayoría están de acuerdo con disminuir el trabajo semanal y con la renta básica universal. Y tienen 30 años y recién empezaron y se quejan de que no ganan lo suficiente. Entonces, aquellos como nosotros que salíamos de facultad y trabajábamos 12 horas y queríamos trabajar los sábados, no existe más. No, no. Eso es la educación. Sí, de liberales poco, ¿no? Hablan de planes, de renta básica. Es de la boca para afuera. Se definen como liberales, pero no lo son. No lo son. La contextura de pensamiento ves que no, que no lo son. Absolutamente. Es tremendo. Mercedes, muchísimas gracias. Bueno. Buen fin de semana para todos y la semana que viene seguiremos hablándonos ya más organizados. Sí, sin duda que sí. Un abrazo, Mercedes. Gracias, ¿eh? Mercedes Vigil con nosotros. Seguimos y vamos rumbo a la editorial de hoy. Gracias. 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 Gracias.